Siempre presente en dos eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision. Marcas y tendencias. La nueva propuesta de SAE fue lanzada en Santa Cruz ante una patología creciente. Ator Plus es el nombre del medicamento que pretende enriquecer el arsenal terapéutico. Combate la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Este producto específicamente cambia en ese grupo específico de pacientes el riesgo. Un paciente diabético, un paciente de insulina resistente que tiene colesterol elevado bajo este fármaco logra una muchísimo mejor protección. El doctor Alejandro Yañez dijo que este fármaco va a revolucionar algunos aspectos de manejos. En la última década hemos presentado una explosión de enfermedades cardiovasculares. Que es la que logramos antes con medicamentos que solo atacaban el colesterol y desconocían estos otros aspectos de los cuales nos hemos hecho referencia como son el aumento de triglicéridos. El especialista dijo que ya se encuentra en toda la farmacia del país. Será un aporte para la salud de los bolivianos. Ya se encuentra en farmacias. Hoy tenemos la dicha de contar con un grupo de médicos invitados a los cuales se les va a hacer la presentación formal de Ator Plus como una terapia totalmente innovadora para una patología cada vez más creciente. Ingresa a nuestra página web, busca Publivision y podrás ver el evento de tu empresa. Publivision. Marcas y tendencias. Bolivision. Siempre presente en dos eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision. Marcas y tendencias. Busa en los eventos más importantes de los clientes. CC por Antarctica Films Argentina